El ángel de la poesía Y en las canciones comprometidas Que defendemos de la osadía De los que atontan a la razón Amo las flores por florecidas De los umbrales de la alegría Y la paciencia bien entendida Del corazón No me detengo porque me apunte Con titulares que me destruyen Y aunque parezco andar en las nubes Piso la tierra con decisión Si es que me engaigo de la azotea Siempre hay amigos Que me remiendan las sabidías ¿Qué acaso quedan con tanta cosa Que uno perdió? Creo en la fuerza de la ternura Y en las cruesas de mis locuras No me molesto si se me ríen De la ilusión Ando con el alma en milón Pero no padezco De otro mal mayor Claro Que me cuesta un poco Convencerme de adiós Que así está mejor Siento que aún puedo ser inocente Pense a la insidia De alguna gente Con otros muchos que por valientes Han elegido siempre el amor Mientras me dure la vida creo Que abre de andar con los mismos sueños Y aunque me quedan no pocos miedos Ni así me muevo de lo que soy No es tu mirarme en los parecidos Y hombro con hombro con ellos sigo Amando el cielo que compartimos Créanmelo Ando con el alma en milón Pero no padezco De otro mal mayor Claro Que me cuesta un poco Convencerme a diario Que así está mejor Amando Con el alma en milón Pero no padezco De otro mal mayor Claro Que me cuesta un poco Convencerme a diario Que así está mejor Que así está mejor Que así está mejor No padezco 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 Gracias.